El objetivo es fortalecer las medidas preventivas ante el contagio por el COVID-19 y brindar asistencia en caso de presentarse otros eventos como inundaciones. La Comisión Nacional de Emergencia habilitó hasta la fecha 266 centros de atención en un total de 55 cantones. Las instalaciones reúnen condiciones de espacio para mantener el aforo, condiciones sanitarias de servicios básicos, y condiciones de seguridad para mantener el distanciamiento entre las personas según los lineamientos del Ministerio de Salud y la misma Comisión. Los seis cantones de la región Brunca cuentan con centros de atención de emergencias, Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito, Osa y Pérez Celedón. Aquí quiero hacer un llamado vehemente a las comunidades para que por favor comprendamos adecuadamente que esta es la estrategia que más seguridad nos da y que si tienen dudas conversemos con las autoridades locales para poder hacer una efectiva comunicación lejos de protestar y de obstruir la implementación de estos albergues. Esta es la forma en que más rápidamente vamos a salir juntos y juntas de este factor. En este momento, las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias y Salud trabajan en la identificación de centros de atención en el resto de cantones para minimizar la propagación del virus y mantener el arraigo de las personas en el sitio donde se habiliten. El análisis de riesgo se debe valorar a partir de tres elementos. El peligro, que en este caso es el virus, el SARS-CoV-2. La vulnerabilidad, que es la susceptibilidad que las personas tienen para enfermar y lo hemos hablado ampliamente por diversos factores de riesgo. Este esfuerzo se realiza de la mano con las municipalidades, Dinadeco y el Ministerio de Educación Pública. Esta semana, el alcalde de Pérez Celedón anunció la colocación de un albergue en el Valle del General.